¡Vamos a llegar el Chaco! ¡Y Chaco! ¡Y San Cabrera, te lo vas a escuchar! ¡Vamos a llegar el Chaco! ¡Valtecito Romero! ¡Vamos a caminar y vamos a cantar los temas! Lo pudiera clarita, gracias, si vamos a cantar este tema. Tú cambiaste mi vida, ha sido uno de los temas que hemos grabado en aquellos tiempos del segundo compacto de Valtacito Romero. Comienza este tema, así de esta manera. ¡Valtecito Romero! ¡Valtecito Romero! ¡Valtecito Romero! ¡Valtecito Romero! ¡Valtecito Romero! ¡Gracias!